Bueno, mire, llegó el presidente de la República ayer, nosotros habíamos dicho temprano que dada la situación que se estaba viviendo en Nueva York con lo de la proyección sobre nieve, bueno, se hablaba de que pudiéramos llegar ayer sobre 22 centímetros de pulgada en Nueva York por lo que se había proyectado bien temprano, sin embargo el presidente llegó sobre las 8 de la noche, pudo salir, vino en un vuelo privado por la base aérea de San Isidro, 8 y 20 de la noche, el aeropuerto militar de esa base, 8 y 20 de la noche como bien dice Geomar, pues el presidente está aquí y tenía que venir a encargarse básicamente de los asuntos políticos que maneja su partido el presidente, como he dicho yo, a pesar de que ha cumplido con la formalidad de designar un equipo de campaña que lo dirige desde el punto de vista de la formalidad, José Ignacio Paliza es el presidente de la república en persona, el que está dirigiendo la campaña de su partido y es el que manda hacer o es el que deja de hacer o distribuye estrategia aquí y allí, es el presidente en persona quien hace eso, pues odio y siendo así tenía que venir y tenía que estar en su territorio para poder comandar su tropa, tiene agenda hoy, pero si, va a Baní, a las 10 de la mañana, inauguración del centro universitario regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esto es en la calle profesor McKinney, esquina profesora Isaías en Baní, usted va para allá, Baní, claro, tiene que estar allá, pues mire, lo más importante, lo más importante que lo observábamos ayer era que ese viaje aparentemente se había decidido a última hora, el viaje del presidente de Naciones Unidas, yo quiero compartir con la gente el centro de la participación del presidente de la república dominicana ayer en la ONU, que para mí está resumido en una cita que hacen los diarios en el día de hoy y bueno, y ayer, ayer mismo ya, los noticieros de televisión, los diarios digitales, ese anejo de esta expresión del presidente que yo voy a leer esta cita textual, decía el presidente Abinader ayer, hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la república dominicana seguirá luchando con toda su fuerza para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití, nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solo para proteger a la república dominicana, creo que no hay ningún espacio a duda cuando el presidente plantea eso para interpretar que la república dominicana se siente sola en la lucha que libra por la pacificación de Haití, entendiendo que es un asunto de seguridad en la región, que es un peligro inminente para la república dominicana, el estado de situación en que permanece Haití, leí en esa expresión del presidente de la república, inferí yo, el presidente de la república estaba un poco tirando la toalla, por eso él decía que a los países que se dejen de palabrería que es tiempo de acción, el presidente ha estado de principio en una lucha titánica para llamar la atención de la comunidad internacional, ha hecho de manera directa, él con los presidentes, con algunos presidentes de algunos países, ha hecho lobby para buscar que ellos apoyen a la república dominicana en el llamado que ha estado haciendo para que vayan en ayuda de Haití, más eso no ha sido posible, yo hay que recordar aquellas declaraciones del presidente Joe Biden, que yo digo que eso sí es palabrería, porque lo de Haití permanece así porque básicamente Estados Unidos no ha movido un dedo, no ha querido mover un dedo, aquello de Biden de que el Consejo de Seguridad apure una decisión para la intervención de Haití, fueron palabras, Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada más que esas declaraciones del presidente Biden, en el seno de Naciones Unidas, hay a propósito de esto del presidente, antes de pasar a mis compañeros, hay unas declaraciones, me ha llamado mucho la atención y creo que habla bien de cómo ha calado esta preocupación del gobierno dominicano expresada a través del presidente, hoy día la prensa destaca un respaldo que dan al presidente de la república, voy a leer esta nota, dice varios dirigentes políticos y académicos respaldaron el discurso del presidente Abinader ante el Consejo de Seguridad de la ONU y firmaron el pacto nacional para la formulación y ejecución de las políticas del estado dominicano para enfrentar los efectos de la crisis haitiana, ahí están dentro de ese grupo de académicos y hay políticos también, ahí está el buen amigo Juan Daniel Balcácer, también está en el grupo de los que están apoyando la gestión que hace República Dominicana para llamar la atención de los líderes mundiales, están Ramón Rogelio Genao, Eduardo García Michel, Pelegrín Castillo, Bernardo Vega, Andrés Lugo, Raúl de Moya, España Español, Marisa López, Julio César Valentín, Juan Dionisio Rodríguez, Karina Arísti, Manuel Núñez, Modeto Humán y Fernando Fran, ese grupo de académicos y de representantes del partido político es el grupo que el gobierno ha invitado a una mesa que ha abierto para discutir el tema de Haití, han ido a algunos escenarios internacionales, han estado por ejemplo en Washington en varias oportunidades, llevando el discurso para edificar a la comunidad internacional de qué es lo que está pasando en Haití, cuál es el tipo de relación que tiene República Dominicana con Haití y para aclarar la distorsión que se ha generado en torno al tipo de relación o el trato que da la República Dominicana a los ciudadanos haitianos. Es interesante que ese grupo ha seguido su labor, acuérdense que ese grupo se escogió de aquella convocatoria que hizo el presidente Binader para el tema de Haití, algunos partidos políticos no fueron los principales de oposición pero otros sí fueron y fueron académicos, intelectuales, ahí está el presidente dominicano de la historia que es Juan Daniel Balcácer y es importante esto pero solo agrego que en la participación del presidente Binader se resumen al reprochar a los países la indiferencia ante la crisis, alertó lo peligroso que es la comunidad paramilitar allí y dijo lo que tú acabas de señalar, se acabó el tiempo de la promesa y ahora es de acciones, creo que el propio presidente en medio de esta campaña electoral a cinco días, cuatro días del proceso interno, sacar ese tiempo para ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que leí una nota ayer que es la primera vez que un presidente dominicano habla en esa mesa, en ese foro, es importante. Bueno miren, yo creo que si es algo que a la República Dominicana se le ha y al gobierno dominicano le hemos exigido todo el tiempo en este proceso, reconociéndole los reclamos constantes y la coherencia y la firmeza con que constantemente reclama la comunidad internacional no va a abandonar Haití, es prepararse para el escenario de que no pase nada. Yo he sido insistente en eso. Estamos solos y la comunidad internacional hará entre poco y nada en Haití. Tenemos que prepararnos para eso, no solamente desde el punto de vista militar, seguridad fronteriza, sino también diplomático. Yo creo que el presidente ayer lo llevó a ese nivel y si se había hecho antes, si el canciller lo había planteado en términos similares, no lo recuerdo, pero cuando es el presidente de la República que se desplaza solamente 24 horas a la ONU a decirle a la comunidad internacional esa cita, él dijo muchas cosas, yo me quedo con la cita que Dani leyó. En resumen, para decirlo en palabras bien llanas, le dijo a la comunidad internacional, le advirtió a la comunidad internacional desde el centro del poder político donde toman decisiones, lo siguiente, cuenten con nosotros para colaborar en ayudar a ellos. Ahora no cuenten con nosotros si se van a dejar a ellos. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para salvar a la República, nos vamos a defender nosotros, nosotros. O sea, eso fue lo que les dijo, claro, no cuenten con nosotros. Ustedes están pensando en que eso se va a profundizar y que entonces nosotros vamos a ceder, no. Estamos para ayudar, estamos a tiempo todavía, casi se acaba. Es una catástrofe lo que está cosechando, guisándola. Hay una guerra civil en cierne, está ahí al nacer. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el presidente Abinader ahí en el Consejo de Seguridad. Creo que no habló ni cinco minutos. Fue muy breve y conciso lo que dijo. Ahora, nosotros no somos la solución a ese problema. Yo creo que eso no debería generar en la República Dominicana ninguna división, ninguna crítica. Yo sé que estamos en periodo electoral, que la campaña lo corrompe todo, que todo lo nubla, pero eso que el presidente Abinader planteó debería ser la posición unitaria de la República Dominicana, del pueblo dominicano en el sentido general. No importa colores políticos, no importa el equipo de pelotas que a usted le guste, no importa si a usted le gustan los hombres, las mujeres, si es negro, blanco o azul. Esa es, creo que la forma más, la única forma correcta de entender la situación de la República Dominicana frente a Haití. Ayer se produjo otra reunión, mientras el presidente Abinader hablaba en el Consejo de Seguridad, estaban reunidos una comisión del gobierno haitiano, con una comisión del gobierno keniano, con una comisión del gobierno americano, planificando detalles. Yo reitero, ahí no va a pasar nada. Nada. Y si pasa algo, no va a servir. El problema de Haití no tiene solución bajo los esquemas actuales de la comunidad internacional. Y yo encontraré una solución eventualmente, yo no sé cómo ni después de qué. Pero nosotros no podemos creernos que vendrá una misión de Kenia y va a resolver el problema haitiano que no resolvió la ONU en 20 años de ocupación. Que estaba menos deteriorado de lo que está ahora, cuando llegó la minuta ahí. Mucho menos deteriorado, con una misión de cascos azules. Ahora no es eso. Y el deterioro es profundo. Haití está al borde de una guerra civil. Y hoy está menos mal de lo que estará mañana. En ese proceso está Haití. Entonces yo saludo y aplaudo a manos batientes la posición del presidente. Eso era lo que le estamos pidiendo. Y ahora prepararnos en la frontera, no solamente con trinchera, ¿no? No con trinchera solamente, que no está mal. Pero hay que entender que la situación en la frontera, si se produjera una crisis, no será militar, será humanitaria. Y a una horda hambrienta, usted no le responde a tiro. Hay que prepararse de forma diferente. Ese paso diplomático que el presidente dio es la dirección correcta. Decirle, ojo, no. No con nosotros. Pero hay que tomar más acciones ya en el campo. En el campo. Hay que prepararse para una situación de guerra civil y una crisis humanitaria en la frontera dominico-haitiana que la van a provocar desde allá, ¿eh? Los van a arriar. Y los recursos aparecerán para traerlos a la frontera. Para sacarlos de la zona de conflicto. Y no lo van a llevar a Yacmel ni a Anzapitre, no. Lo van a traer a Jimaní, a Dajabón. Es por ahí que lo van a traer. Entonces, hay que prepararse también para eso. Elías Piña. Elías Piña, zona donde está Veladera. No recuerdo el nombre del pueblo que está del otro lado. Carrizal. Carrizal. Carrizal, Elías Piña, Velader y Guaname. Es por ahí que lo van a traer, ¿eh? Los tres sitios. Es por ahí que los van a traer. Y hay que prepararse para eso. Desde el punto de vista logístico y de seguridad nacional. O sea, reitero, saludo a la posición del presidente. Y ojalá que los que no tengan nada que decir para apoyarla, que se queden callados. Que no hay que hablar de todo, ¿eh? Para que la gente tenga una idea de la gravedad de este asunto. Porque la gente puede pensar que uno exagera esto que está diciendo Oscar. La situación real que se está dando en Haití. Esa denuncia del presidente ante la ONU. No se trata solo de pandillas que mantienen al país en estado de zozobra. Que en el último trimestre del año 2023, último trimestre del año pasado, se reportan más de 5.000 personas muertas. Un reporte de la Organización de Estados Americanos. Más de 5.000 personas muertas en el último trimestre del año pasado. Es una cosa escandalosa. Que la presa dominicana no necesariamente le da seguimiento o jerarquiza. Pero es una cosa demasiado tenebrosa. Bueno, no solamente el presidente ha reportado eso. Ha citado la cifra que da la OEA sobre la cantidad de personas que mueren. Niños y mujeres, básicamente. La mayor parte son niños y mujeres. La mayor parte son niños y mujeres. Si no, la operación ya de grupos paramilitares. Ese grupo que orienta a Gifley es un grupo paramilitar que se ha sumado a la zozobra que ya vive el pueblo con las pandillas. Pero, yo digo, usted puede pensar que eso es exagerado. Pero esa es la situación que se está dando. Y entonces, fíjese esto. El Congreso de los Estados Unidos aprobó, antes de ayer, un paquete de ayuda para Ucrania. Ayer. Ayer, para Ucrania, oígame esto, 96 mil millones de dólares. Yo estaba esperando que saliera una H. 96 mil millones de dólares aprobados para ayudar a Ucrania. No hay otros países. Bueno, ahí está Ucrania. Ahí está Israel. Y el tercer país es Taiwán. Para tres países, 96 mil millones de dólares. Y no pueden aprobar 300 millones. Oígame bien, 300 millones, 200 millones que está exigiendo Kenia para la logística del grupo policial que va ayer. Lo que pasa es... Omar, un detalle nada más que voy a aprovechar, no lo hago usualmente. Eso que señaló Oscar y que tú completas. Óigame, yo tengo en mi comité ejecutivo de Centro Caribe Sport un dirigente de Haití. Y todo el que tiene dos pesos, o un peso, ya salió de Haití, no está viviendo en Haití. Porque él me comenta, es ingobernable. O sea, eso de que salió un sábado y un domingo. Eso no... A ese nivel ha llegado, entre ellos, número uno. Y número dos, yo aquí, Jamar, lo hace de una vez. Yo añado y celebro que hoy el gobierno está presentando una campaña que se llama Celebremos a nuestros forjadores de la patria, creadores de la dominicanidad de pura cepa, para que lo sepa. Es decir, esto es una... Lo estoy viendo hoy en la prensa. Eso parece que es una publicidad de la presidencia de la República, porque veo el logo, el acúpulo del palacio. Y es una campaña. Yo vi en televisión algo ahí, o un cosa, pero los forjadores de la patria, obvio, coincide. Es la fecha, ¿no? Pero mejor que nunca esa campaña, forjadores de la patria. A mí no me gusta mezclar mucho el tema del patria. Ah, pero la Secretaría Nacional es diferente. Lo hice. Pero, disculpe, Jamar, un minutico para no irme muy lejos de algo que señalaba Dani, sobre las muertes en Haití. Quiero reiterarlo algo, un dato. En Haití, creo que fueron 5 mil, pero creo que fueron más también el año pasado. Hay datos que hablan de más muertes y secuestros. De hecho, el más buscado del FBI americano, es el que secuestró a los misioneros en Haití. Que pagaron un paquete de dinero, nunca lo revelaron, pero pagaron un paquete de dinero. El año pasado, en Sudán del Sur, se produjo un conato de guerra civil, de enfrentamiento armado entre grupos de las diferentes armas, que peleaban por un tema de una posición en el gobierno, acceder al gobierno. Aquí un problema paramilitar, ya ha montado, yo lo decía ayer o antes de ayer aquí, que ya el conflicto en Haití es paramilitar. En Sudán del Sur, en tres semanas de conflicto, murieron como 300 personas. La ONU mandó equipos, Estados Unidos mandó gente para allá, todo el vivo estuvo atento a lo que pasaba ahí y sofocaron eso. Ahora en Sudán del Sur, es rico en tierras raras. Ahí sale buena parte del litio y toda esa batería que se produce para todas las pendejadas que tenemos nosotros aquí. Para la aeronáutica. Toda esa vaina. Entonces, ellos intervinieron de una vez. Para los carros eléctricos. Para todo eso, pero eso no avanzó, eso paró inmediatamente, ya hay paz en Sudán del Sur. ¿Cómo quedó eso? Yo no sé quién queda en el gobierno, pero ya nos está matando. En Haití no hay nada, nada. Y a nadie le importan esos muertos. Para que estemos claros, ese es el ejemplo para que entendamos que a Haití no le importa a nadie. Que no nos sentemos, espera, que no va a haber solución. Ni que busquen los millones de genios. Hay una deshumanización, ciertamente, de las cuestiones que tienen que ver con decisiones a nivel de política internacional y en política exterior, en el caso de Estados Unidos y de las grandes potencias. Porque ustedes señalan esa parte. ¿Por qué asistir económicamente en esos países? Porque son territorios que geopolíticamente tienen una importancia, una categoría. Si en el mar chino, en el estrecho de Malacca, hay problemas cuando hay movimientos militares, se detiene la mayor cantidad de tránsito de carga marítima, de furgones y todo eso. Si en el mar rojo, que comunica entre la parte que tiene que ver con el Pacífico, llegar hacia Europa a través del estrecho de, en Egipto, el Túnez, el canal de Suez. El canal de Suez. No, no, el canal, sí, sí, el canal de Suez. Cuando los yemeníes tienen problemas y atacan embarcaciones, inmediatamente se activan los esquemas de la OTAN, tratados militares, porque hay problemas con la economía. ¿Qué pasa por Haití? ¿Qué puede ocurrir si Haití explota, si toca más fondo de lo que hasta ha tocado? No se detiene la economía en el mundo, lamentablemente. Uno dice, caramba, y es así que se manejan. Los niños haitianos, los ancianos, la gente desprotegida, no son seres humanos igual que los de otros territorios donde hay conflicto. Que a uno le da pena, a uno le da mucha tristeza cuando ve que niños mueren en el caso de Gaza, el conflicto, los terroristas de Hamasco, Israel, en un ataque desproporcionado quizás de los israelíes, todo eso. Pero Haití tiene no sé cuántos años muriendo gente por la miseria extrema, por el control de los delincuentes. Y un aspecto que decía Luisín, que los que tienen dos pesos en Haití han ido. Yo ayer conté como cuatro placas de vehículos de lujo haitianas en Santo Domingo, jipetas de alta gama. Y le comenté a un amigo que andaba con él, un empresario, ven aquí, ¿por qué los haitianos que le va tan bien en Haití, pero que viven aquí en República Dominicana, desde aquí no hacen un lobismo más activo para proyectar al mundo que República Dominicana es el lugar donde ricos y pobres haitianos vienen a buscar soluciones. Uno, a buscar trabajo, asistencia de salud, a estudiar sus hijos en las escuelas de la frontera y los que tienen, pues, a dormir tranquilos en aire acondicionado. Y están callados los haitianos que viven en República Dominicana, que tienen grandes inversiones en el aspecto estratégico incluso, en los combustibles, en comunicaciones, en supermercados, en empresas de venta de vehículos y en muchas cosas más. No los siento ser activos en cuanto a defender el territorio dominicano en el cual ellos se sienten tan tranquilos. Omar, los haitianos no lo defienden en Haití. A Haití le importa tampoco que no le importen a los haitianos. Y uno de los grandes problemas de esa nación, y ese englomerado humano de su nacimiento, es que en Haití no existen los compromisos de los políticos, los empresarios, la clase dominante que tienen en República Dominicana. ¿Tú quieres una posición más irresponsable que la posición de la conferencia del Espíritu Pablo Haitiano? La institución que debía tener mayor credibilidad, prácticamente si no de las renuncias de Henry sin proponer nada. ¿El caos proponen? Eso es Haití, lamentablemente. ¿Dónde está el CONEP, Haitíano? ¿CONEP? No existe. No tienen ese esqueleto social. Pero que no tienen instituciones. Es el principio de su fundación. Nunca lo han tenido. El que habló ayer, Luis Abinader. ¿Qué tú crees que es el Banco Popular? ¿Producto de qué? Que hablábamos un rato. Hablamos una alianza. No, no, un concepto de un grupo de empresarios que aportaron por este país y luego Trujillo... Que vino del interior, que vino de Santiago. Santiago, y aportaron por este país. La universidad. Todo eso que salió de la Asociación de Desarrollo de Santiago, todas esas universidades que se llaman aquí, lo que es la Asociación de Industria, lo que fue la Asociación Nacional de Hombre de Empresas, hoy CONEP, surgida en esos años como compromiso con un país. La mayoría de los estudiantes... Es que arrancaron el dinero de su bolsillo para apostar por este país. La mayoría de los estudiantes ya no es en Lucamayma que están. Claro. Ese turismo que está ahí, ¿de dónde comienza? ¿Dónde sale? ¿Qué hizo Bras Rainieri cuando llegó? ¿Qué es eso? Lo que es Punta Cana hoy y Bávaro y todo eso no hace allá. Su apuesta de empresarios dominicanos. La gente de dinero donde se cura es en el home. El que habló ayer en la ONU, Luis Abinader, habló ahí, no habló el candidato, ojo con eso, ni habló el presidente, no, el líder de la Nación Dominicana, preocupado por el manejo de información que él tiene, muy privilegiada, que él a lo mejor no va a dar detalles de lo que él conoce, que está ocurriendo a lo interno en Haití. Ahí habló el líder de la Nación Dominicana. Pero lo que pasa es que Haití está en lo periódico. Luis Abinader. Sí, pero hay cosas a lo mejor que van un poco más adelante, cuando los presidentes le van diciendo los centros de inteligencia y de información que le suministran y le dicen lo que puede ocurrir en proyección y análisis de esa información. Y hay que tener bien claro que el líder de la Nación Dominicana, Luis Abinader, representando a la República Dominicana en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue a advertir y a decir, nosotros nos vamos a rascar con nuestras propias uñas, garras, vamos a defender el territorio como lo hemos hecho en varias ocasiones, sin importar quién sea. Por lo que en Egipto, el Túnez, el canal de Suez. El canal de Suez. No, no, el canal de Suez. Cuando los yemeníes tienen problemas y atacan embarcaciones, inmediatamente se activan los esquemas de la OTAN, tratados militares, porque hay problemas con la economía. ¿Qué pasa por Haití? ¿Qué puede ocurrir si Haití explota, si toca más fondo de lo que está tocado? No se detiene la economía en el mundo, lamentablemente. Uno dice, caramba, y es así que se manejan. Los niños haitianos, los ancianos, la gente desprotegida, no son seres humanos igual que los de otros territorios donde hay conflicto, que a uno le da pena, a uno le da mucha tristeza, cuando ve que niños mueren. En el caso de Gaza, el conflicto, los terroristas de Hamasco, Israel, en un ataque desproporcionado quizás de los israelíes, todo eso. Pero Haití tiene no sé cuántos años muriendo gente por la miseria extrema, por el control de los delincuentes. Y un aspecto que decía Luisín, que los que tienen dos pesos en Haití han ido, yo ayer conté como cuatro placas de vehículos de lujo haitianas, en Santo Domingo, yipetas de alta gama. Y le comenté a un amigo que andaba con él, un empresario, ven aquí, ¿por qué los haitianos que les va tan bien en Haití, pero que viven aquí en República Dominicana, desde aquí no hacen un lobismo más activo para proyectar al mundo que República Dominicana es el lugar donde ricos y pobres haitianos vienen a buscar soluciones. Uno, a buscar trabajo, asistencia de salud, a estudiar sus hijos en las escuelas de la frontera, y los que tienen, pues, a dormir tranquilos en aire acondicionado. Y están callados los haitianos que viven en República Dominicana, que tienen grandes inversiones en el aspecto estratégico incluso, en los combustibles, en comunicaciones, en supermercados, en empresas de venta de vehículos y en muchas cosas más. No los siento ser activos en cuanto a defender el territorio dominicano en el cual ellos se sienten tan tranquilos. Omar, los haitianos no lo defienden en Haití. A Haití le importa tampoco que no le importen a los haitianos. Y uno de los grandes problemas de esa nación, y ese englomerado humano de su nacimiento, es que en Haití no existen los compromisos de los políticos, los empresarios, la clase dominante que tienen en República Dominicana. ¿Usted quiere una posición más irresponsable que la posición de la conferencia del episcopado haitiano? La institución que debe tener mayor credibilidad. Prácticamente sinón de las renuncias de Henry sin proponer nada. ¿El caos proponen? Eso es Haití lamentablemente. ¿Dónde está el CONEP haitiano? ¿CONEP? No existe. No tienen ese esqueleto social. Pero que no tienen instituciones. Desde el principio de su fundación. Nunca lo han tenido. El que habló ayer, Luis Jardín Ader. ¿Qué tú crees que es el Banco Popular? ¿Producto de qué? Que hablábamos un rato. Claro, una alianza. No, no, un concepto. De un grupo de empresarios que aportaron por este país. Luego Trujillo. Que vino del interior, que vino de Santiago. Y aportaron por este país. La universidad. Todo eso que salió de la Asociación de Desarrollo de Santiago. Todas esas universidades que se llaman aquí. Lo que es la Asociación de Industria. Lo que fue la Asociación Nacional de Hombre de Empresas. Hoy CONEP. Surgida en esos años. Como compromiso con un país. La mayoría de los estudiantes. Estos arrancaron el dinero de su bolsillo para apostar por este país. La mayoría de los estudiantes ya no es en Lucamayma que están. Claro. Ese turismo que está ahí. ¿De dónde comienza? ¿Dónde sale? ¿Qué hizo Frank Rainieri cuando llegó? ¿Qué es eso? Lo que es Punta Cana hoy. Y Bávaro. Y todas esas zonas de allá. Su apuesta de empresario dominicano. La gente de dinero donde se cura es en el home. El que habló ayer en la ONU, Luis Abinader, habló ahí, no habló el candidato. Ojo con eso, eh. Ni habló el presidente, no. El líder de la Nación Dominicana. Preocupado por el manejo de información que él tiene. Muy privilegiada. Que él a lo mejor no va a dar detalles de lo que él conoce que está ocurriendo a lo interno en Haití. Ahí habló el líder de la Nación Dominicana. Pero lo que pasa es que Haití está en lo periódico. Luis Abinader. No hay que tener información privilegiada. Sí, pero hay cosas a lo mejor que van un poco más adelante. Cuando los presidentes le van diciendo. La nada de joderse. Los centros de inteligencia y de información que le suministran. Y le dicen lo que puede ocurrir en proyección y análisis de esa información. Y hay que tener bien claro que el líder de la Nación Dominicana, Luis Abinader, representando a la República Dominicana en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue a advertir y a decir, nosotros nos vamos a rascar con nuestras propias uñas, garras. Vamos a defender el territorio como lo hemos hecho en varias ocasiones, sin importar quién sea, porque la historia está ahí. Y los que han gobernado República Dominicana recientemente, Leónel, Danilo, Hipólito, que han también participado de esas campañas en los escenarios internacionales de hablar a favor de Haití. Y cada uno, de su manera o a su forma, también tienen cosas que apoyar. En este momento, lamentablemente, la campaña lo afecta a todo, la campaña electoral. Pero, no sé, a mí me gustaría ver como declaraciones, no sé si conjuntas o qué, de esos liderazgos, para que se vea a nivel internacional que aquí no se puede venir a inventar con República Dominicana. Eso no será posible, no será posible, porque ya se han negado ya los principales partidos a participar de este encuentro que el presidente había convocado, con razón o sin razón, pero no han querido participar. Y es un tema que los partidos mayoritarios de oposición no están tratando, están ausentes de la discusión del tema Haití. Aparentemente, lo que pasa con Haití o con República Dominicana no le está importando absolutamente nada.